Y miren, aquí se va, ahí donde están, le voy a dar el acercamiento Ahí exactamente, miren, en esa vivienda En esa vivienda ¡Ah! ¡Ay, cámaras! ¡Eguas! ¡Vámonos! 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 ¿Qué fue, oiga? ¿Qué fue? ¿Un petardo? ¡Vámonos! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Esto es una bomba! ¡Una bomba aquí! ¡En el lugar! ¡Vienen! ¡Espérame! ¡Espérate! ¡Una bomba que explotó, señores! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Una bomba que explotó! ¡Métanse, señores! ¡Es una bomba! ¡Es una bomba! ¡Es una bomba! ¡Esto es una bomba aquí! ¡Ah, caray! ¡Cuándo íbamos llegando exactamente! ¡Aquí te voy a rechar! ¡Vá, vá, vá! ¡Pásale ahí! ¡Está enfrente, güey! ¡Ah, miren! ¡Es una bomba! ¡Aparece si iban lesionados uno! ¡Sí! ¡Ahí van lesionados, miren! ¡Es un estado de investigación! ¡Aquí va un elemento de la agencia de investigación! ¡Es una bomba, eh! ¡¿Qué tal amigos? ¡¿Cómo están más?! ¡Una bomba aquí! ¡Donde descubrieron en la casa! ¡En una casa! ¡Un cuerpo de membrano en bolsas negras! ¡Ahí lo llevan! ¡Miren a bordo de esta camioneta! ¡A una mujer de la agencia de investigación criminal! ¿Se oyeron ustedes, verdad?